...del cementerio general a la Escuela Politécnica. Vamos directamente contigo, Alfredo. Buenos días. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarle la mañana de este lunes. Tenemos ya información importante. Me he trasladado para ello hacia el interior del cementerio general, en donde el Ejército Nacional de Guatemala ha convocado a una actividad. Se trata de una exhumación de una persona que fue bastante importante, siendo un personaje histórico dentro del Ejército y, pues, para Guatemala en general. Se trata de la exhumación del coronel de división, Miguel García Granados. A mi lado se encuentra el coronel Rubén Telles, para que nos pueda comentar, coronel, respecto a esta actividad de este día. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el día de hoy es muy importante para nosotros. Estamos haciendo la exhumación y traslado final de los restos del general Miguel García Granados. El general Miguel García Granados fue presidente de Guatemala, compartió gobierno también y fue uno de los líderes de la gestión revolucionaria de 1871, 30 de junio de 1871, y por eso es que se conmemora esa fecha en muchos lugares del país. Sin embargo, fue durante el gobierno de él, en el año 1873, que se lleva a cabo la fundación de la Escuela Politécnica. Esa es la importancia que reviste para el día de hoy, este acto, puesto que sus restos son trasladados de la tumba temporal o de este nicho temporal, donde él está descansando, hacia un sitial de honor que le ha sido preparado dentro de la Escuela Politécnica. En el año 2015, debido a las lluvias torrenciales de esa época, pues fue necesario hacer el traslado de los restos del monumento que él tiene asignado acá dentro del cementerio general, hacia este lugar temporal donde está descansando actualmente. Esto se realizó a través de trámites y gestiones con el Instituto de Antropología e Historia, y también con la familia del general Miguel García Granados, quienes el día de hoy también nos acompañan por acá, para llevar a cabo esta exhumación y traslado de los restos hacia el sitial final, que va a ser dentro de la Escuela Politécnica, lo cual, como le digo, es uno de los logros que él tiene, y con lo cual se alcanza la institucionalización y la profesionalización del Ejército de Guatemala. Uy, coronel, ya han pasado muchos años desde el deceso del expresidente de Guatemala, Miguel García Granados, sin embargo, pues hoy vienen y asisten sus descendientes acá a este lugar para conmemorar este acto que representa mucho para la Escuela Politécnica. Así es, bueno, pues esto no podría realizarse sin la autorización, primero, de los familiares de él, también con la asesoría del Instituto de Antropología e Historia, y para nosotros, como le digo, es algo trascendental, es algo fundamental también darle su lugar a alguien que tiene mucho que ver en la vida militar del Ejército de Guatemala, y definitivamente, quien también fue presidente de la República, para nosotros es un honor, entonces, contar ya con los restos de él para que descansen en la Escuela Politécnica, que es uno de los frutos de su gestión. Muchas gracias, muy amable, coronel Teyes. Justo acá vamos a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que realice una toma panorámica. Se encuentran ya los familiares del extinto coronel Miguel García Granados. En ese momento estamos viendo, pues ya, cómo voy a aprovechar para entrevistarlos. Muy buenos días, señora. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Y que me pueda comentar la relación que tiene usted de descendencia con el expresidente de Guatemala, Miguel García Granados. Mi nombre es Beatriz García Granados Montenegro, soy tataranieta, el tataranieto también acá. Muy bien. Verdad, para nosotros, pues, es un momento de gran emoción, algo tan importante, no solo para Guatemala, sino que para la familia. Muy bien, muchas gracias. Sí. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gerardo García Granados. Muy bien, para que nos pueda comentar sus impresiones respecto a la actividad de este día. También nos sentimos altamente honrados de estar en este acto que va a dignificar a nuestro expresidente y a mi tatarabuelo, porque Guatemala no necesita tener héroes y que estén bien fundados y cimentados en esta Guatemala. Muchas gracias y mucho gusto. Con permiso, vamos a seguir acá reportando referente a esta exhumación que se realiza este día. Ustedes pueden observar el nicho 630 que se ubica acá en el cementerio general, zona 3 de la ciudad de Guatemala. Los restos van a ser exhumados y, posteriormente, trasladados hacia la Escuela Politécnica. Esto en San Juan, Zacatepeque, pues, la Escuela Politécnica prácticamente, como lo han manifestado, pues, las propias autoridades del Ejército, una creación del expresidente de Guatemala, Miguel García Granados. Es parte de la información que tengo para reportar con ustedes de momento. Más adelante regresaré, pues, a actualizarles nuevamente referente a este acto que se está realizando esta mañana acá en el interior del cementerio general. Regreso al set principal. Muy buenos días.